Es que yo no se lo pienso decir a nadie. Yo respeto tus decisiones. Porque yo sí sé ser amiga. Está bien. Entonces, ¿por qué me lo echas en cara? Sí, 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 soy una mala amiga y soy egoísta, pues. Pero es que a mí me acababan de entregar a Cordy. Se puede decir que prácticamente se la arranqué de los brazos a su mamá. Y si yo te refugiaba en mi casa, amiga, entonces hubiésemos terminado compartiendo la misma celda. Es que te lavaste las manos, Ricarda. Ni siquiera un vasito con agua me diste. Me cerraste la puerta en la cara. Porque primero estaba mi hija Altagracia. Y lo sigue estando. Así que... Bueno, pues, si tú mataste a Buenaventura, tampoco ahora yo puedo ayudarte. Yo no maté a Buenaventura. Alguien lo hizo para incriminarme, pero yo no lo maté. Bueno, está bien, yo te creo, ¿no? Pero es que igualito tienes el agua hasta aquí, mi amor. Igualito. Tú fuiste la última en ver al viejo con vida. La gente tiene razón y derecho en pensar que fuiste tú. Pues que la gente piense lo que le dé la gana. Porque yo tengo mi conciencia y mi vida. No como tú. Muy bien, Laura. Espero que sea importante. ¿Qué está pasando? Bueno, Salomón, es que Gloria tiene el empeño de venirse a vivir para acá y... Bueno, yo pienso que tú tienes que decirle que no, porque su presencia aquí, estoy segura, va a detonar una guerra. Pero claro que Gloria puede vivir aquí. Bueno, digo, ¿está en su derecho como lo dispuso su abuelo? Sí. Además, Laura, aquí hay 14 habitaciones. Es espacio suficientemente grande como para que podamos vivir en paz, ¿no? No, no, Salomón. Entonces Laura se va a venir a vivir conmigo. Si esa es tu voluntad, no hay ningún problema, señora. No hay ningún problema. Salomón, mira, yo creo, ¿no? Pienso que es necesario que la Juaca y mis amigas se vengan a vivir para acá. Porque yo no me voy a quedar solo en esa casa con esta serpiente. Todas son bienvenidas. Gloria, recuerda que esta casa no es mía. Esta casa es tuya y de Sagrario. Yo solo soy el administrador por año y medio más. Y en ese entonces haré entrega formal a las herederas de Juan Vicente. Claro que me duele, te gracias. Claro que me duele mucho no haberte ayudado. Pero, ¿cómo? ¿Cómo tú quieres que yo te lo diga? De ninguna forma, Ricarda. No me digas nada. Tú con tu vida y yo con la mía. Bueno, bueno, está bien, amiga, está bien. Yo voy a hacer mi vida, pero yo antes te voy a pedir un favor. Mira, tú quédate tranquilita, descansa. Y por favor, Altagracia, por favor, no mates a más nadie. Mira que te tienen en la mira, amiga. Altagracia, te estaba buscando. Me tiene muy indignada que nos hayan dejado por fuera. Tu amiguita la camionera y la muchachita esa de Gloria. Te traicionaron, Altagracia. Pero déjame decirte una cosa. Yo las voy a sacar del medio, ¿entiendes? Es mejor que me des tus palabras, Marina. Porque estás hablando de mi familia, de mi gente. Tu gente. ¡Ay, tu gente! Pues tu gente, la que supuestamente te quiere, te traiciona. ¡Un momento, Marina, un momento! Mira que yo soy muy amiga de Altagracia y jamás, jamás la he... Ay, yo mejor no digo nada. Eso te pasa por no haber confiado en tu media hermana. Porque si tú hubieras confiado en mí, en mí, eso jamás te habría pasado. Porque yo nunca te hubiera traicionado. Tú no eres nada mío, Marina. ¿Cómo que no, Altagracia? Café sin azúcar no es tu media hermana. Para ser familia, hace falta más que un vínculo de sangre. Hace falta un amor incondicional. Alguien que dé la cara sin importar las consecuencias. Y eso, tú no lo tienes. Me extraño, ¿no? Ahora... Ahora tú eres mi jefa. ¿Viste cómo las cosas pueden cambiar? Ay, Salomón. A mí eso no me interesa. Y tampoco me importa el dinero. Gloria, tú estás aquí por tu herencia. Es tu derecho. Y no tienes por qué sentirte culpable por eso. No, Salomón. Yo estoy aquí por mi familia. Por ese abuelo. Que la vida se encargó de quitarme... Si se quiere darme la oportunidad de conocer. Por... Por esa mujer inocente. Que todos señalan como asesina. ¿Hablas de Altagracia? ¿Tu tía? Sí. Y por mi abuela. Que se volvió loca por esa plata y... Y por mi papá que mataron, Salomón. Yo lo que quiero es que... Ay, que esta casa vuelva a ser de la familia del toro. Es un sueño muy bonito. Sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras. Y además... Sabes, me gustaría... Formar parte de ese sueño. Contigo. Pero... Yo primero tengo que... Que averiguar... ¿Quién es ese asesino que se hace pasar por el mujer de jodas? Si es verdad, posiblemente no haya el cariño ese que tú dices. Pero igual seguimos siendo hermanas, Altagracia. Y las dos queremos la misma cosa. ¡Dinero! Todo el mundo quiere dinero, Altagracia. Y hace cualquier cosa por él. O tú me vas a decir que no lo sabes. Tú, que justamente ayer mataste al viejo Buenaventura por esa razón. ¿Qué te pasa? Estoy harta de repetir que yo no he matado a nadie. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué es lo que tú crees? Yo vengo de un barrio, hermanita. Y no le como cuento a nadie. Así que es mejor que te vayas de aquí, muchacha bruta. ¡Ay, por favor! ¡Por favor, Altagracia! ¡Por favor, no saques el chuzo! ¡No, no! Mira, escucha lo que te voy a decir. Yo esta no te la perdono porque yo no olvido. Así que es mejor que te vayas. Y que desaparezca. Espera sentada, ¿oíste? Porque tú desde este momento estás muerta. Esta humillación no te la voy a perdonar. ¡No te la voy a perdonar! ¡Ya, Altagracia! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vente! Bueno, ustedes dos se van a ubicar en el lado este de la casa. Está claro. ¿Saben dónde está la habitación de Marina? Perfectamente. Ok. Y a las marginales les dejan el lado oeste de la casa. Total, ella es la hija de una camionera. ¿En qué lugares le habrá toqueado por vivir a la pobre, no? ¿Qué? Sí. ¿Qué es lo que te pasa a ti, chica? ¿Por qué usas ese tonito? Yo sí, me gano la vida trabajando de sol a sol, dándole ese camión. ¿Por qué? ¿Tú tienes algo en contra del trabajo, Néstor? Bueno, Joaquina, realmente no. El trabajo realmente es dignificable. Sí. Pues por tu actitud. No me parece que sea así. Y me vas bajando ese tonito de superioridad, sobre todo delante de mi muchacha, porque yo sí te doy tu merecido rapidito. Bueno, pero Joaquina, yo no estoy diciendo nada en contra de tu hija, tampoco te la tomes. No, es que ni se te ocurra con mi hija, no te metas. Y a ustedes dos se lo voy a decir una sola vez. La palabra marginal está prohibida en esta casa, porque aquí las únicas marginales son ustedes, cuerdevaga. Pónganse a trabajar, es lo que es. Gloria es tan dueña de todo esto como la niña esta que está aquí. Así que mucho cuidado. Nadie, nadie está discutiendo eso. No, sería el colmo, mija. Ya ustedes escucharon la última voluntad del viejo Juan Vicente. Y tú, la próxima vez que le digas algo a mi hija, te doy, oíste. Quien se mete con Gloria se está metiendo conmigo. Nos estamos entendiendo, ¿no? Ajá. Tienes que calmarte, Alta Graciá. Tienes que controlarte, porque lo están haciendo de nuevo. Lo están haciendo de nuevo. Amayo, yo no puedo ir a la casa ahora porque yo no puedo causarte este dolor. Uy, ¿por qué, por qué, por qué otra vez tú y yo en medio de este odio, en medio de toda esta avaricia? Tú y yo solas contra el mundo. Todos esos buitres te volvieron locas por su ambición. ¿Por qué, papá? ¿Por qué me hundiste? ¿Por qué me humillaste de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero esto no se va a quedar así Porque yo te juro Te juro que yo voy a regresar Mira, no puedes llegar aquí a una casa decente A estar repartiendo golpes como una loca de carretera Vuelvo y se los repito Quien se meta con Gloria va a recibir golpes Apárate, voy a hacer